Bueno tenemos que vamos a poner la siguiente match a Yuca contra Guayo, Guayo con Main Diri, así que vamos a la primera match de este set en la Smash House. Hola San Pedro Sula, dice mi rodilla Smash 04, un saludo, es el primer turno de Yuca en este año acá, claro que sí Razi que es el primero desde que fue a Estados Unidos, así que por lo tanto ahorita lo pusimos en stream, un segundito para ver la bracket, para confirmar si ya todos están jugando en la 0, ¿verdad? Ok, excelente, vamos a la match entonces, tenemos que Yuca está usando a su Snake y a Guayo está utilizando a Diri, sus respectivos mains, vamos a ver si Guayo está acostumbrado a jugar con el spam de granada, porque si se desespera Yuca lo va a destrozar. Vamos a ver, Yuca tiene el número mágico, vamos a ver si puede contrarrestar y le quita el número mágico y le caza el AC4 por quedarse viendo a Yuca en el cielo, no está pendiente, dice que es el primer turno de Yuca, sí, es el primer turno de Yuca Razi que desde que vino de Estados Unidos, vino, cayó sorpresivamente la Smash House, ya que tenemos que defender la casa porque nos está visitando gente de Tegucigalpa y la copa se tiene que quedar en la casa, ¿verdad? Tenemos que Yuca le está haciendo una bomba de granadas y tiene que tener un poquito de paciencia el Diri, no tiene que entrar a lo loco si no quiere ser castigado por el spam de granadas, ya que conocemos que Yuca también es bueno para hacer conversiones con las granadas y siempre le gusta buscar interacciones porque él está acostumbrado a reaccionar. ¡Uy! Excelente Spike por parte de Guayo, no se lo esperaba Yuca, tenemos que estar jugando bastante bien, vamos a ver si Diri le puede hacer un poquito de daño sin que Yuca le quite la segunda stock. Está un poquito más pendiente de la granada, está un poquito más pendiente de la granada y la C4 Guayo, pero Yuca ya de un óptil le va a quitar la segunda stock. Excelente Diri por parte de Guayo, le hace la Nikita y le pega la Nikita, se lo pega en la cara. Excelente por parte de Yuca. Eso es lo que él le mencionaba, si vos tenés una granada, Yuca tiene una granada, siempre busca unas buenas interacciones para sacar daño. Tiene que ponerse vivo Guayo si quiere empatar esta match. Ya puras conversiones, le tiene 68 de daño. Yuca está jugando para atrás esperando a interaccionar contra Guayo y de un óper en el aire. Le mató, le quita la primera match. Guayo va ganando Yuca 1 a 0. ¡Maldito Fito! Ya jugaron. Ganó 2 a 0 el maldito. Así que no está, no puede ser. Vamos con Fito, otra primera. ¿Qué ganó lo ganas, claro? Ya lo di después de Winner. Lo tuve el ágil en las dos. Pero no se descurpo. Madre, pero es que hay otra pool aparte de esta. Sí, son dos, estamos fusando las dos. No podemos poner todas Winner en el stream. No, es que no quiero poner todas las de Winner, pero ahorita hay que avanzar Luzer. ¿Entendés? ¿Qué? A menos que quiera caer caminando Winner. Es que se tiene que ir caminando Winner porque cuando estos pasen, para que ya vayan. Bueno, podemos avanzar ahorita. Sí. Más es que tienen Luzer, de Luzer lo han tirado casi. Big Fred Sneak. Ah, Big Fred Sneak. Big Fred Sneak. San Pele el de Koalas lo dió solo. Pero Turco le va a dar la... Tenemos que estar más... Tenemos la segunda match de parte de Yuca contra Guayo. Tenemos que estar un poquito más pareja, pero recordemos que Yuca siempre saca un as de la manga con esas granadas. Siento que tiene que usar más la banana Diddy para sacar de orden al Sneak de Yuca. Y lo espera con un up tilt el tufo, como le decíamos en Smash Brawl. Tenemos que no encuentra ese Diddy una manera de entrar a esa barrera que tiene, a esa pared de granadas que hace Yuca. Por lo cual se caracteriza que es difícil entrar. Yo opino que tiene que usar bastante la banana para meterle presión a Yuca. Y así poder conectarle unos cuantos follow ups, unos combitos. Exactamente. Ahí le pega la C4. Está un poquito desesperado el Diddy de Guayo. Tiene que estar un poquito más pendiente. Con el Sneak tenés que jugar un juego muy diferente al que uno está acostumbrado de pelea. Estas en stream o no. Estas sí creo que ya se pueden poner en stream. Pero estas no, porque no nos salimos. Tío Soto dando las órdenes que estamos de acuerdo. Porque si no vamos a salir al 12 de la noche de la Smash House. Tenemos que ya entendió Guayo como tiene que jugar. Tiene que estar esperando el error de Yuca. Y le pega la niquita y le quita la segunda stop. No, no, no. Ya le digo. No es que ustedes solo tienen games, man. No se metan a fuego, quieren tirarlos todos. Es que la mara es mística o... ¿Quiénes a quién han jugado con mexicanos? ¿Cuáles jugadores mexicanos han jugado? Bueno, en mi caso, yo soy Milo. Yo he jugado con Chag. El que utiliza, utilizó a Bayonetta en Smash 4. Y ahorita está utilizando... Antes utilizaba a Inkling. Y ahorita está utilizando a La Palo. Y también jugué contra Wymas en Smash Brawl. Que usaba Wario y lo sigue usando. Y en ese tiempo también estaba Rafa. Un legendario Snake en Smash Brawl. Pero aquí tenemos gente que ha jugado contra Spargo. Como el legendario John Polly. Pero tenemos que le pega una C4 a Diddy. Y gana Yuca 2 a 0. Y pues, ahí espero que te haya contestado tu pregunta. Los mexicanos tienen un muy buen nivel. Tenemos que... Te mencionaba que John Polly ha jugado contra Spargo. Y le logró quebrar el escudo en una ocasión. Y le pudo quitar una vida. Un stock. En Smash Legends. En el último Smash Legends que lo vio Spargo.